Hola, bienvenidos y bienvenidas a cómo salir de Closet con Valen y Sophie. Hoy vamos a estar haciendo un vlog de todo lo que fue la preparación para Halloween. Estoy excitadísima, estoy re contenta. Yo también estoy muy contenta, vamos a ir a buscar nuestros disfraces que no les vamos a decir qué son hasta que ustedes a ver si lo pueden adivinar en el medio del video me van a poner abajo, pero no sé si lo van a adivinar y no sé si nos va a salir tan bien tampoco. Sí, nos va a salir bien. Recién levantaditas, vamos a arrancar el día acá en Los Ángeles, vamos a ir mañana a un desfile increíble, les vamos a hacer todo el vlog de Halloween y toda la historia de lo que vamos a ir haciendo. ¿Vale Courtney, no tu amiga? No sé, no sé todavía. Bueno, paren, primero, pausen el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video, pongan los comentarios que quieran, denle like y compartan. Y compartan. ¡Arrancamos! Y llegó el día de Halloween y nos acabamos de levantar y nos vamos a ir a comprar unos lentes para Sophie imprimir unas cositas y ya tenemos el disfraz hecho. ¿Verdad, mi amor? No. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, estamos yendo a que valen... ¡Quiname el pelo! ¡Qué horror, mi amor! Estoy seco, pelo seco tengo, ¿eh? Pero bueno, todo bien. ¡No me das dos por tan disfraz! ¡Está mi gente! ¡Escuchame! Estamos yendo, ya nos subimos al auto, encontramos un lugar donde hay supuestamente cuatro negocios donde vamos a ir a comprar nuestras cosas para hacer nuestro disfraz. Esperemos que estén, porque si no están, Halloween es mañana. ¡Estamos en el horno! Estamos medio en el horno. Estamos medio en el horno. Si no, vamos a tener que cambiar de disfraz. Espero que nos salga el outfit porque está buenísimo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, estamos volviendo de Carlos Disfraces. Fue medio éxito, medio no éxito. Éxito porque encontramos lo principal, pero no éxito porque quisimos estamparlo y me querían cobrar 50 dólares para estamparlo. ¡¿Qué?! O sea, se lo dibujo con un fibrón. Y después no encontramos los lentes para Sophie, pero estamos yendo a otro lugar donde probablemente encontremos el resto de las cosas. Hacía un calor, estábamos en el medio del downtown Los Ángeles. Heavy duty. Muy fuerte todo. Muy, muy divertido igual porque estaba lleno de cosas. Igual cuando nos vean lo que nos vamos a poner, van a entender. Esto soy yo a la mañana. Mirá lo que soy. Esta cara. Sigo usando el mismo uso porque es el único que tengo, la verdad. No pensé que iba a ser este frío, pero lo lavé, ¿eh? Prometo que lo lavé. Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a agarrar los pantalones y todo esto que compramos y voy a intentar sacarle. ¿Ven que tiene una marca acá? Y como esta marca no va con el disfraz, voy a intentar sacarla con una tijerita. Así que vamos a ver qué sucede. ¡Ay, por Dios, qué mal que estoy! ¿Me alcanzó la tijerita, baby? Bueno. Esto es lo que me voy a poner abajo con estos espantillos. Acá está la remera. Bueno, estamos acá preparando los detalles finales de nuestro Halloween. Mi amor está haciendo de las suyas. Y pintando el D o C que tienen atrás las chicas porque nos querían cobrar 50 dólares para estamparlo. No fucking way. Y que miren en el detalle de esto. Miren en que vale. Me fui a hacer eso. Chapman. La acabo de hacer. Y quien nos va a acompañar es Spencer Taki. Dog it. Yeah. Que es Courtney, la amiga de Valen. Vamos a estar las tres súper divertidas. Quiero que lo sepan. Courtney. Bueno, ella vivió conmigo mientras yo vivía acá en Los Ángeles. No en Berkeley, en Los Ángeles. Y la verdad que la adoro. Es actriz. Y bueno, nos va a acompañar en esta aventura. ¡La recagué! ¡La recagué, chabón! Me pasó, mirá. Bueno, puede ser que están sucias. No pasa nada. Sí, no, yo sabía. Se me pasó hasta con el cartón. Bueno, ¿cómo me lo alcancé? ¿Quieres que te ponga otro cartón? Y tenemos que poner algo más fuerte. A ver. Buscar algo más fuerte. Bueno, pueden estar sucias, ¿no? Ay, que me estoy esforzando tanto, tanto con este disfraz. Igual Chapman estaría más sucia que vos. O sea, hicimos por mucho menos dinero un disfraz que era carísimo. Porque nos fuimos a comprar la ropa a la loma del culo a la derecha. De ahí nos fuimos a hacer los tags, los lentes para vos, los que presta Courtney. Creo que me va a salir muy bien. Primera terminada. ¡Bien! Las fotos que vamos a hacer con estos trajes. Mal. Bueno, buenísimo. Ahora nos vamos a ir caminando así de estira, así de estira. Hasta lo de Courtney, donde nos vamos a maquillar y peinar y terminar de hacer todo el look de Piper y Vox. Bueno. Y estamos yendo caminando. Por la calle. Nos faltan los preparativos finales que, por supuesto, no están. Pero yo me estoy metiendo así. No me quería cortar el pelo, entonces me lo metí a dentro de la remera. Casi se lo corta a mí. No, no, no. Es que yo no me parezco a vos. Y le digo, Malani, mirame a mí. Esto está muy divertido. Caminando por la calle vestidas de inmates. No, es muy bueno. Ay, Dios. Y les vamos a mostrarles un poco el espíritu que hay de Halloween. Y me estoy grabando para Instagram. Esto lo ven antes que el video. No miran. Y tiene miedo porque son disfraces de cárcel de verdad. Sí, como que estamos caminando. ¿Cuál? Recién salimos, nos escapamos de la cárcel, los miran desde los autos. O sea que realmente la gente duda en Halloween porque es tanta locura. Hay mucho policía y mucho ladrón que da miedo también, no sé a cuál. Ay Dios, qué risa. Ahí está la inmate. Acabamos de ver una novia perdida, mi amor. La novia de Aaron. La novia de Chucky. ¿Entendés que están encajados en la enredadera? Ay, ay no, qué miedo. Terrible. Bueno, estamos acá con las chiquis, comiendo unas par de cositas y me estoy preparando con mi... Miren, ya me plache el pelo. ¿Cómo estoy? Me faltan las lentes de contactos que ahora me las voy a poner. ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Soy una chica de oro. ¿No es eso obvio? Sí, es. Hola. ¿Qué te pasa? ¡Ribotrin! ¿Sabes lo que es? ¡Ribotrin! ¿Qué es? Es un ansiolítico. Es el Hada del Hada del Ribotrin. Muy bien. Sería como el Hada del Ribotrin. Voy a hacer la línea que tiene vos acá. ¿Me haces vos? Sí. Bueno, dale, va. Cerra. ¡Pero cerrar! ¡Pero cerrar! ¡Pero cerrar! ¡Pero cerrar! ¡Pero cerrar! Tengo que hacer algo con mis cejas. Como mi mujer no pudo hacerme bien la línea. Me la va a hacer otra mujer. ¿Está bien? Sí. Lo logré. Ahora vienen los lentes de contacto. Voy a tratar de ponérmelo acá. Me va a doler. O ayer me costó. ¡Oh Dios mío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Esta es mi mamá! ¡Esta es mi mamá! Miren la diferencia. ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos! Hay como... ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con la otra! Amigo, es como... El hospital fue sólo en el otro! ¡No! ¡Pero que ha sido gracioso! ¡Estoy gracioso! ¡Esto es gracioso! ¡No voy a ver! Okay 30 segundos. Voy a traer mi tatuaje. Vamos a ver que hace Kurt. Quiero sacar ella. ¿La cirugía? Claro. Solo quiero asegurarte que... ¡Lo son impresionables! Tengo mi tatu tumbero. Nos vamos a cagar la foto, que ya debería haberle dado me gusta. Y si no, vayan después a nuestros Instagrams y pongan un me gusta. Estúpida. Estúpida. Es una boluda. Yo te toco en la celda, mamá, no te cuesta nada. Eh, 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 eh. ¡Curtines! ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz Halloween! ¡Halloween! ¿Y vos quién sos? ¿Una o una vieja? ¿Ve una vieja? ¿Y quién es esta diosa? Yo estoy, eh, la cherry. El hada, el hada. ¿La helada? La helada. Buena onda. Buena vibra. Buena vibra. Buena vibra. Estamos esperando, pero es porque falta. Ok, ok, ok. Estás bajo arresto. ¡Sí! Nos quisieron arrestar por ser inmens. ¿No? No saben qué disfraz tenemos. O sea, blanco, tenés menos neto que nadie. No saben quién son. Malísimo. Vamos a ir caminando porque todos están yendo para allá. Así que estamos yendo con mi amor caminando. Yo me voy a poner esto así. Así se me ven los ojos claros. Más voz. ¡No! Me voy a poner eso. ¡No me voy a poner la vida! ¡No me voy a poner la vida! ¡No me voy a poner la vida! ¡Cortney! ¿Ya viste a Mary Poppins? ¡Increíble! ¡Vamos y decimos de hola! Parece como ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos probando el botón? No, 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 me matan ¡Suscríbete al canal! Muy bien porque sales de la casa Tienes que ser bien ¡Déjame! Muy bien Tienes que decir soy lo mejor Soy lo mejor Soy lo mejor ¿Quieres rescatar a ti? Me parece como un padre Me parece como un padre Y ahora sabes ¡Déjame! ¡Déjame hacer sentad! ¡Y hay homofóbicos! ¡Suscríbete! ¡Déjame hacer sentad! Vamos a ir a mostrar ¡Vamos a ir a besar al frente de los homofóbicos! Que están en contra de la sexualidad y la sexualidad ¿Van a ver en las redes como nos besamos con Valen enfrente a un grupo de homofóbicos? ¡En las redes como nos besamos con los homofóbicos enfermos! ¡Grabbit! ¡Sí! ¡Homofobes! ¡Christ loves love! Amo este momento. Importante la libertad de ser, de expresarse. ¡Ajumos! ¡Ahhh! ¡La más linda! Estamos en el supermercado y todo el mundo está disfrazado ¡No, no, 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 se ve que ese! ¡No, no, yo te amo! ¡Soy te amo! ¡Aro esto! ¡No, no, no! ¡Aro esto! ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos acá en el supermercado? ¿Quién está la comida? Chocolata y... ¿Chocolata? sí y también a peanut butter que rico que es esta locura la gente está robando cosas me está jodiendo que están robando cosas un poco saldados y un importante borracho sing sing hold on to that fear y y y y y y y ¡Gracias por ver!